Esta noche, mi amor, quiero que estemos juntos tú y yo y con mucha pasión siempre tendremos esta ilusión, una noche de amor. Una noche de amor, el recuerdo de tus besos me sigue por donde yo voy. Una noche cuando yo rezo, doy gracias por tu amor. Y antes, que salga el sol, abrázame fuerte, dame el corazón, una noche de amor. Una noche de amor. Una noche, que salga el sol, abrázame fuerte, dame el corazón, una noche de amor. 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 Una noche de amor.